Los miembros del Comité Federal Electoral del Mercado Abierto de la Reserva Federal iniciaron hoy el encuentro tras el que anunciaron el comienzo de las bajadas de las tasas de intereses en los Estados Unidos, todavía con la incógnita de si va a ser un cuarto de punto o medio puntos básicos. Mañana miércoles en la tarde el Banco Central va a anunciar la decisión en un comunicado y media hora después el presidente del regulador Jerome Powell saldrá a explicarla.